de parques y de federalismo, y ahora tenemos acá en Conexión Parques a una mujer muy importante que tiene que ver con los parques industriales de Mendoza. ¡Cállate, Mendoza, pues! Bueno, bueno, claro, no le gusta. No empecemos a pelear, ¿eh? Bueno, voy a presentarla. Tengo familia en Mendoza, mi mamá es mendociera. Ay, yo también, tengo muchos afectos. De pura cepa, seguramente. Le mando saludos a Mika. Que está por allá. Bueno, la voy a presentar. Ella es Noelia de la Rosa, asesora del Ministerio de Economía y Energía del Gobierno de Mendoza. Bienvenida a Radio FAMIA, Conexión Parques, Noelia. Y lo que queremos es que nos cuentes cuál es la foto de los parques en Mendoza. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy contentos de participar en esta expo, trayendo todo lo que la provincia tiene para ofrecer. Estamos con un stand, con la participación de diferentes parques, tanto provinciales como municipales. Y la expectativa es poder hacer llegar a las empresas lo que resulta muy beneficioso de instalarse en la provincia. Ajá. Así que... ¿Cuáles son esos beneficios? A ver, vamos a decir, bueno, ¿por qué me tengo que instalar mi pyme en Mendoza? En Mendoza. Mirá, el más importante, increíblemente, es la calidad de vida que tiene la provincia de Mendoza. Es hermoso el clima y además, porque terminás de trabajar y te podés tomar una copita de vino. Tal cual. Tal cual. Y cada vez más empresarios están haciendo ese cambio. Sí. ¿No? Mudan su empresa a otra provincia. Es un factor muy, muy importante a la hora de instalar un negocio, evaluar la calidad de vida que ofrece, porque hace a la productividad de todos los que se desarrollan en el territorio. Así que la verdad que todos los que se van a instalar tienen en cuenta esa característica. Bien. ¿Hay muchos parques industriales ahí en Mendoza? Tenemos 11 parques industriales, dos son de carácter provincial. Es el parque petroquímico, que se encuentra en Luján de Cuyo, al lado de la destilería de YPF, y el parque tecnológico. Esos dos son de carácter provincial. Y el resto, distribuidos también de manera muy federal en todo el territorio provincial, son de administraciones municipales. ¿Y hay privados también? También hay parques privados. ¿Cuántos? O sea, ¿están dentro de los 11? No, no. Están por fuera de los 11. Así que tenemos, por suerte, un gran desarrollo en parques industriales. Que genera trabajo para cuántas familias, aproximadamente. Uf, qué dato que me has pedido. Ay, Dios. Me mataste con ese dato. Ah, ya. Mirá, en el parque industrial provincial, que tiene solamente 16 empresas y que tiene un perfil súper restrictivo porque es solamente petroquímico, años antes de la pandemia, había 1.100 puestos de trabajo. Claro, que eso impacta, digamos, en toda una comunidad. 1.100 familias. Porque, en general, la mayoría de los parques industriales están en comunidades pequeñas, a diferencia de lo que sucede acá, cerca de Buenos Aires. Sí, y eso es muy importante porque el impacto es mucho mayor. Y además, 1.100 familias más el... La cadena. Toda la cadena, ¿no? Exactamente, la parte indirecta. Exactamente. Exactamente. O sea, muchos más. Y, bueno, yo quería destacar algo relacionado con la conversación previa, que la provincia de Mendoza tiene un plan de ordenamiento territorial. Y el desarrollo de los parques industriales se hace en ese marco del ordenamiento territorial, lo cual te da una seguridad jurídica para las empresas que se instalan, ya que vas a hacer una inversión que probablemente tenga un plazo de amortización de 10 años y no va a ser que en 5 años se instala un barrio y te tenés que mover. Exacto. Es fundamental. Entonces, te da seguridad tanto al empresario que se instala en un parque industrial como al desarrollo urbano del contexto. ¿Y la provincia qué les ofrece a los que vayan a instalarse con su empresa? ¿Tenemos algún beneficio a nivel de impuestos y demás para ellos? Sí, tal cual. Los dos parques provinciales ofrecen exenciones impositivas en todos los impuestos provinciales. El parque petroquímico durante 3 años y el parque tecnológico, lamentablemente, ya está lleno, pero está planeando una ampliación. Ampliar, por favor. Exactamente. Sí, además la inversión privada está creciendo en todo el país. Digamos, antes era impulsado en general por los estados municipales, provinciales, pero cada vez más la inversión privada se está sumando y hay muchas inversiones mixtas que hacen que se puedan desarrollar más parques. Sí, exactamente. Bueno, hace poquitos meses cerramos una cuarta convocatoria de un programa que se llama Mendoza Activa, que es un programa de aportes no reembolsables que fomentó muchísimo la inversión privada porque reintegraba justamente el 40% de las inversiones que se hicieran. Y se da gran importancia al asentamiento de nuevas empresas en parques industriales. Así que eso contribuyó muchísimo a la industria de la provincia. Maravilloso. Antes que nada, dejé de pasar un datito de color de cosas que están pasando en este mismo momento. Por favor, acá, porque estamos desde Expo Parque, en la rural. Exactamente, 18.45 horas, empieza el taller de agencias de desarrollo a cargo de la Federación Argentina de Agencias de Desarrollo de la República Argentina, FEDERRA. Dicho esto... Ay, parecía como de las promociones, le dijiste rapidísimo. Yo ya me hubiera enredado... Beber con moderación previamente a las alcohólicas en los 18 años. Noelia, no, volviendo al reordenamiento territorial, es muy importante esto que decís porque ya había parques que estaban fundados y algunos consolidados, etc. Entonces, ¿cómo es este reordenamiento? Es decir, para que esté según la producción, para que se relocalicen empresas. Es decir, no es lo mismo relocalizar las empresas que están dentro de Mendoza pero fuera de un parque, para que trabajen más sustentables, o atraer desde afuera. Es decir, ¿cuál es el eje del reordenamiento que están implementando? Es ordenamiento territorial. Ok. Y el objetivo es todo, en realidad, que se instalen las empresas que están fuera de los parques, adentro de los parques, que te permita hacer esa limpieza de las industrias que se han visto rodeadas de crecimiento urbano y que ya empiezan a generarse conflicto de intereses y que esas empresas puedan instalarse en un contexto adecuado de parques industriales donde se genera también la sinergia dentro de los parques entre las empresas mismas. Empieza esto que recién también nombraron de la economía circular, de que los desechos de una empresa son tomados por otra y todo un efecto positivo, una externalidad positiva. Y además, atraer a empresas de otras provincias o de otros países también, a que se instalen en la provincia de Mendoza teniendo en cuenta todos estos beneficios que recién comentamos. ¿Solamente los impositivos con respecto a gente que venga de otro país? Por ahora sí, los impositivos también, yo creo que colaboro también en una repartición que hace a la atracción de inversiones y cuando se habla de atracción de inversiones se evalúa muchas facetas, ¿no? No solo la calidad de vida, sino también la disponibilidad de recursos humanos calificados. Fundamental. Y vale decir que la provincia de Mendoza cuenta con 8 universidades, 6 de ellas privadas, 2 de acceso público, 7 institutos universitarios y 74 institutos de educación superior. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cualquier empresa que se vaya a instalar en la provincia va a contar con el recurso humano local para incorporarlo, capacitado para un desarrollo óptimo del plan de negocio que tenga diseñado para ejecutar en la provincia. Clima, región, buena onda, gestión. Vino. La verdad que si puede ser vino. Me pete a la vendimia. Claro, o sea, creo que de repente si tuviese una pyme o algo por el estilo o si tuviese una empresa, ya se van a instalarme en Mendoza. Serán, pero súper bienvenidos. Y además están en un punto estratégico en la conexión con Chile también. Realmente sí. Es muy importante. No sé si ahí en ese corredor hay algún avance. El tren todavía está en recuperación. Estamos sobre el corredor bioceánico. Estamos la verdad que a 400 kilómetros de los puertos de Chile. Te da una rápida salida hacia los mercados asiáticos. El tren Belgrano Cargas llega hasta Luján de Cuyo. De hecho, recién tuvimos unas charlas con chicos de otros stand. Y bueno, lo que es YPF lo usa mucho. Y empresas que están ubicadas en el Parque Industrial Provincial también usan esa modalidad porque resulta más económica y pueden hacer salida de los productos hacia el Atlántico. Ayer estuvimos hablando con Pepe Lojo, que es el representante del puerto de La Plata. Y justamente nos contaba Pepe, que va divino, por supuesto, que va a viajar a Mendoza en estos días. Mañana va a Mendoza. Mañana va a Mendoza justamente para poder unir el puerto de La Plata con Mendoza. Porque tenemos el tren que nos une perfectamente para poder trabajar con el comercio exterior y inclusive el interior. Totalmente. Lo que sí entiendo que debe trabajarse más es en el paso fronterizo, digamos. Porque, bueno, no sé cómo se resuelve. Para el lado de Chile. Ahí hay como un cuello de botella muchas veces, pero bueno. Supongo que es una inversión importante. Que salgan para el Río de la Plata, listo. Si no pueden cruzar por el Cristo Redentor, que no se cruce. Porque por allá vas al mercado asiático, que es importante. Y bueno, entonces vamos, le llenamos un vino y que nos dejen cruzar. Claro. Bueno, fundamental, tenemos que ir a Mendoza a conocer los parques. Yo quiero hacer conexión parques tour por Mendoza. Me encantó esa idea. Vamos, vamos. Me encantó esa idea. Vamos. Vamos con Radio Fan. Vamos con todos. Vamos. Diego te acompaña. Te digo, le va a encantar hacer turismo. Me encanta. Le suman el enoturismo, que está en gran auge. Y bueno, van a volver encantados. Entre los parques industriales y las bodegas de la provincia, seguro van a tener una hermosa experiencia. Mendoza enamora. Por último, Noe, ¿cómo estás viendo esta exposición, esta primera exposición? Bueno, la verdad que vinimos con muchas expectativas, justamente por ser la primera. Que no tenés como antecedentes para medir. Pero muy lindo. Hemos tenido mucha interacción con, bueno, justamente esto del compañero de enfrente del stand. Que también representa un parque industrial o una zona franca. Nosotros hemos venido al stand con nuestra zona franca también. Y compartiendo experiencias, aprendiendo un montón en el congreso. Así que la verdad que muy positiva. Es muy enriquecedor. Y sobre todo ese clima que se genera entre los propios expositores. Eso es fundamental, ¿no? Tal cual. Conocerse y sos parte de la misma comunidad. Pero sí, es una familia que creció y, por supuesto, se empezó a conectar muchísimo más a partir de la pandemia. Creo que en ese momento nos tuvimos que reinventar todos. Y para parques industriales y para las empresas, los empresarios, la pequeña y mediana empresa. Que un estado esté presente en este caso. Y que tengamos la oportunidad de generar puestos de trabajo y sostener la industria de nuestro país. Creo que es, por supuesto, el futuro. Y lo sabemos todos, ¿no? Y voy a poner de relevancia algo. Las participantes del stand de Mendoza somos todas mujeres. ¡Vamos! Muy bien. Bueno, y pueden venir a visitarlas hasta hoy, hasta la 21 y mañana desde las 12 a la 21 en el stand de Mendoza. El stand 60, que es inmenso y está buenísimo. ¿Hay algo para convidar? Nos dijeron que mientras trabajábamos no podíamos tomar alcohol. Así que después de las 21. Listo. Pero cuando nos vamos de acá, sí. Claro, bueno. Podrían haber traído algo, lo dejaban volvado, pero salíamos. Ahora termina las 21. Yo no dije que no, dije después de las 21. Bueno, ya está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, esperemos seguir disfrutando y teniendo una linda experiencia en la expo. Muchísimas gracias. Y bueno, estábamos hablando con Noelia de la Rosa, asesora del Ministerio de Economía y Energía del Gobierno de Mendoza.